La Unión Africana nos ha pedido que vengamos y su intervención muestra que la situación es muy grave. Es también una manera de impedir la violencia, de no volver a caer en la guerra y de encontrar una solución pacífica. Le pido que le diga a Laurent Babot que no se aferre al poder. Que hable con él. Que deje el poder como debe hacerse cuando se pierden unas elecciones. Alassane Ouattara ha explicado su postura. Todavía estamos en plena discusión con las otras partes. Y cuando hayamos hablado con todo el mundo, podremos tener una idea de lo que debemos hacer. Come to some determination as to what to do.